El presidente de ADUS y PBU que ya está en línea con nosotros. Marcelo Miriam Camargo lo saluda. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola Miriam, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Igualmente para nosotros, Marcelo, sobre todo porque son buenas noticias, hablamos de convenios de firmas que tienen que ver en este caso con la ciudad de San Martín de los Andes y la posibilidad de una obra de gas importante para muchas familias, ¿es así? Sí, sí, la verdad que sí estamos contentos porque aparte encontramos un mecanismo de funcionamiento con la Municipalidad de San Martín de los Andes y con la de Junín, de cierta manera, una obra distinta, pero nosotros estamos financiando gas cuando es declarado utilidad pública obligatoria. Entonces, esto previamente se hace con la Municipalidad de San Martín, se trabaja en el proyecto y después la que devuelve el dinero es la Municipalidad que es quien le cobra a los vecinos en un plazo corto, estamos hablando de 24 meses. Entonces, eso permite hacer un reciclaje del fondo porque lo cobramos actualizado y eso permite hacer un reciclaje del fondo y nos permite mantener este tipo de obras que en San Martín estuvo muy postergado porque no estaba completo el gasoducto cordillerano. Entonces, una vez que se completó empezó a haber posibilidades de gas y la demanda es muy alta. Así que, y los vecinos han cumplido, eso es muy importante, así que es un ganar-ganar. Bien. Marcelo, es importante esto que usted mencionaba del mecanismo que han encontrado entonces porque la recuperación financiera, digo, es rápida para los distintos organismos involucrados y la obra queda a cargo de quién, del municipio? En este caso sí, es más simple porque es una obra que se desarrolla allá, entonces nosotros hacemos un convenio por el que delegamos la obra al municipio, nosotros hacemos la auditoría y pagamos los certificados y después una vez que la gente que se termina la obra empieza el proceso de pobo a través de las tasas retributivas y de esa manera recuperamos el dinero en 24 meses que es algo que permite seguir financiando este tipo de cosas. Este es un loteo de Procrear, Procrear en su momento compró la tierra, se entregó sin gas porque no había factibilidad de gas en ese momento y bueno, la verdad que vivir sin gas en todo Neuquén es complejo en cualquier lugar de la Patagonia, me refiero que San Martín particularmente tiene en la cordillera el clima más frío, entonces la verdad que es muy importante tener gas y esto venimos trabajando con los vecinos, se había vencido el proyecto, a veces pasan esas cosas pero lo resucitamos al proyecto y el próximo invierno van a tener gas que están gastando fortunas de electricidad. Así que es una buena noticia y es el tercer ciclo que hacemos estas obras, fue el portal de San Martín de los Andes, Caleuche y ahora estamos haciendo este proceso en el loteo Procrear. Marcelo, buen día, Gastón Torres lo saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien. Decía, ¿tiene seis meses esta obra? ¿Cuándo comienza? En estos días, ya está, hay que firmar el contrato, firmamos el convenio que es lo que dispara el trámite administrativo y ahora, en el transcurso del 9 de septiembre debe empezar y en seis meses está terminada. Y hablaba de los otros sectores donde se ha hecho lo mismo, ¿se espera continuar con otros lugares? ¿Hay pedidos también? Sí, por ahora en este momento no tenemos otro pedido, ese es el que completamos porque en realidad el tema es que todos los servicios, es necesaria la mancomunión de la gente, porque es imposible que una persona lo haga sin que lo haga todo el resto. Y acá la intervención del municipio, en esto el intendente Saloniti rápidamente entendió cuál era la manera, y bueno, es declarar la identidad pública y el pago obligatorio, se genera un registro de oposición, que no hay oposición, te aviso, o sea, no hay nadie que se oponga, pero es un formalismo que exige este proceso. Y bueno, eso se declara así el pago obligatorio, nosotros la municipalidad directamente de la coparticipación, se descuenta esa parte y va a nuestra cuenta y la gente le paga al municipio. Es muy importante que se involucre el municipio en esto, ¿no? Porque si no es prácticamente imposible, es más sencillo y para nosotros nos permite recuperar el dinero. Así que la verdad que es un mecanismo que lo generamos por primera vez en el doceo del portal, cuando, no me acuerdo si ya había arrancado Saloniti o estaba en eso, pero estábamos en ese momento, al final del gobierno de Brunilla robó el inicio de Saloniti, no, pero fue durante el inicio del gobierno, durante las primeras gestiones del intendente Saloniti hicimos ese mecanismo y no funcionó perfectamente. Marcelo, es decir, que de esta manera se le financia al vecino la obra. Claro, porque en realidad es imposible hacer una obra de gas de esta magnitud si los vecinos se ponen de acuerdo. ¿Entendés? Porque no funcionaría, porque primero hay que hacer la red para que después los vecinos se conecten. Sí. Y todo tiene un proceso en Camusi, que es un proyecto que se aprueba, y bueno, hay unos requisitos, la obra de gas que exige Camusi, razonablemente, bien, la verdad que le agradezco mucho a Camusi porque trabajamos muy bien con ellos, y bueno, una vez que se hace la red después la gente se conecta individualmente, pero la red tiene que ser para todos, si enseñe a un vecino que dice yo no pago la red o no funcionaría porque se beneficiaría de un servicio que pagan otros. Entonces es necesario hacer una, mancomunar a la gente, y eso se hace con una ordenanza de uso, de interés público y pago obligatorio, que es un mecanismo que tiene, creo que todos los municipios también, Platar por la Inglaterra San Martín, de la Sanedotin, y de esa manera funciona para que, y el municipio hace ese cargo del pago y de la posible mora de la gente, porque el municipio paga independientemente si cobra o no cobra. Pero en general todo el mundo paga porque, mirá, estamos hablando que se hará una cuota de unos 8.000 y 9.000 pesos por mes, y hoy están pagando casi 30 de luz o 25.000 pesos de luz, entonces solamente con conectar el gas con el ahorro que genera eso pagan la cuota, así que no, es algo que la gente lo acepta mucho, es más, nos reclaman que lo hagamos y que les cobremos, es una cosa interesante. Marcelo, y en este caso, ¿de cuántas familias estamos hablando que van a ser beneficiadas? 164. Bien. 164 familias. Es realmente un número importante, ¿no? Usted decía que son loteos de Procrear, así que... Sí, 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 es un loteo de Procrear, de muchas familias que recibieron los créditos, construyeron su vivienda, otras solo recibieron el lote, sí, la construyeron sin el crédito Procrear, hay distintas situaciones, pero bueno, la totalidad de los vecinos se aceptaron, digamos, o sea, primero teníamos un lío con eso, que había algunos que todavía no estaban viviendo, pero bueno, fuimos resolviendo ese tema, que nos llevó un tiempo, pero bueno, hoy llegó el momento de... Marcelo, como siempre, agradecerle por el tiempo y la charla con RTN, muy amable. No, a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, gracias. Saludos, chao. Estábamos dialogando con Marcelo San Pablo, presidente de ADUS y PBU. Primera dosis. Y la dosis de información y actualidad para tus mañanas. RTN Radio, FM 104.9.